Todo se originó en el parqueadero de este edificio en Abel Castillo y Tanca Marengo. Cerca de las 8 de la mañana, un fuerte estruendo alertó a los trabajadores. Aproximadamente 20 personas fueron evacuadas con cierta dificultad, pero finalmente fueron atendidas por bomberos y paramédicos. La puerta de la parte inferior estuvo abierta y eso complicó en cierto modo que las personas evacuaran por la escalera de emergencia. Y tras una hora de procedimientos, todo volvió a la calma. Ahora investigan cuáles fueron las causas que originaron que estos vehículos se incendiaran dentro del parqueadero. Cristian Barzallo, Noticiero 1